¡Suscríbete! No les voy a mentir gente, les voy a ser honesto, yo ya vi uno de los dos trailers gente, así es gente, yo ya vi uno, es que el trailer salió el 7 de diciembre y más o menos por esa época estaba grabando otros videos, entonces no me dio tiempo de reaccionar y pues yo ya lo vi fuera de cámaras, por eso ya no va a volver a pasar gente, se los prometo, sobre los juro que a partir de ahora ya no va a volver a pasar y el segundo trailer literalmente acaba de salir, o sea esto lo estoy grabando hoy domingo, Hoy domingo 28 y este mismo video gente lo van a ver hoy mismo también, lo voy a subir más al ratito gente, entonces acaba de salir y no lo he visto, acaba de salir, esta vez no lo he visto gente, la voy a ver con ustedes, la verdad que estoy muy emocionado, antes de empezar gente les quiero decir que este video no iba a salir para hoy, este video iba a salir de hecho para el miércoles, Porque el video que iba a grabar y a subir hoy iba a ser el de el reto de Robles 1 parte 2, así es gente, la parte 2 del video más visto de mi canal que ya tiene 86 mil visitas, así es gente, ese pero tuve algunos problemas con la grabación y eso entonces lo pospuse, Bueno no se preocupen que lo van a tener para esta semana y pues ahora si gente, la verdad que estoy muy emocionado, pero antes de, gracias gente ya somos más de 1200 suscriptores, una locura gente, gracias por el apoyo que le dan al canal, Es una locura gente, o sea, los likes por el apoyo, por las visitas, por suscribirse, todo eso me ayuda bastante y pues bueno gente, queda confirmado, Dragon Ball Sparking Hero, confirmado en el canal, y no solo eso gente, también está confirmado, El Dragon Ball FighterZ, y el Dragon Ball Genoverse 1 y el 2, así es gente, está confirmadísimo, y de hecho el Genoverse 1 sale este año gente, así es gente, lo subo este año en marzo probablemente, o sea, que locura, Y también gente, está confirmada la parte 3 del video más visto de mi canal, ese va a salir también en marzo, de hecho, y ahí también les voy a revelar más cositas gente, Es que esto va a ser una locura, por cierto, yo creo que dentro de dos semanas a lo mejor se viene el primer video usando las granjeras asquerosas, Porque así es gente, las voy a comprar y las voy a usar para como reto, en videos de GMT Dash y Clash Royale, esto es una locura, todo lo que se viene va a ser épico gente, Pero bueno gente, ya no puedo más de la emoción, ya quiero reaccionar al segundo trailer al que no he visto, porque uno ya lo vi, pero bueno, igual estoy muy emocionado, Y bueno gente, ya quiero reaccionar, y bueno gente, ahora sí, ¡vamos con la video reacción! Ok gente, esto es que como pueden ver, y si me ven un poco rara la cámara gente, igual en la despedida y así, es que, eh, ¿cómo les digo gente? Estoy grabando con la cámara trasera, ¿y por qué? Porque jodí, otra vez, la cámara de la acera, así es gente, eh, le cayó agua y se volvió a joder, pero bueno, no se preocupen gente, que yo ya lo voy a arreglar, Y bueno gente, estamos aquí como pueden ver, este es el primer trailer, este ya lo vi, así que vamos a ponerlo gente, Bandai Namco, Dios, que locura, o sea, Dios, que locura, o sea, Dios, Madre mía gente, Vegetta, Chakarot, ¡Oh, Dios, 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 Broly Broly confirmado Ahí están varios más personajes Yamcha, Tenshinhan, Jiren confirmados Y vean gente Para Playstation 5 Xbox Series X Y Steam gente Y uno de ellos Playstation 5 Porque si está confirmado gente Lo va a subir al canal Que locura gente O sea, están confirmados Un segundo Picoro, Krilin Tenshinhan Yamcha Trunks del futuro Androide 18 Cell Majin Buu, Mr. Satan Trunks del futuro, Androide 17 Oku Vegeta Y Broly y Freezer Son los que están confirmados Gente, que locura Y ahora sí gente Vamos con el segundo episodio Es el segundo episodio El segundo trailer Que no he visto Gente, estoy emocionado Porque a lo mejor ya hasta revelan Coño Se puso, ok A lo mejor este revelan fecha O sea, la fecha de salida Go Unreal Ending Ok Ay coño No salió XD Ay Dios gente Este sí no lo he visto Gente Regresa el Budokainen Tenkaichi DRAGON BALL SPARKING 0 DRAGON BALL SPARKING 0 Oh El Super Saiyan Dios El de cabello rojo También está confirmado ¿Qué? ¿Qué? ¿El Call of Duty? ¿Ese es el modo de historia? Creo que sí Creo que es el modo de historia Gente Ooooooooh Se ve genial Creo que es el Deep Bang Attack Creo No estoy muy seguro ¿Ok? Vegetta Y CACAROL Si eso es lo que quieres Por cierto Este es un minuto más ¿Qué? El Super Saiyan 3 confirmado Majin Vegeta confirmado ¿Creen que esté en un instinto gente? Ojalá ¿Niveles? No, no, niveles Super Saiyan God Super Saiyan Dios Oh Cruzó contra Broly La película También Ese ataque También Le usó La película El Super Saiyan Blue ¿Qué? Parking 0 Ok No revelaron Fecha de salida Esperen Un segundo gente No No, no, no O sea Cada ¿Cómo? O sea Si se dan cuenta Aquí están todos los personajes Ya confirmados Pero hay más huecos vacíos Y son muchísimos O sea Que van a haber más confirmados Ah, por aquí está el de Dragon Ball Super ¿Cómo se llama? Es que no me acuerdo Es uno de los tres hermanos Lobo No me acuerdo muy bien Son muchísimos Son muchísimos Aquí arriba son cinco Es que son muchos O sea, falta Hay más personajes Que locura gente O sea Por supuesto que va a estar en el canal Junto con los otros Dragon Ball Gente Poco a poco gente Primero con el Genoverse 1 Luego el Genoverse 2 Luego el FighterZ Y ya hasta el último Este Van a ser varios videos Gente Y va a ser Es que va a ser una locura Esto va a ser Una locura Me ha encantado Gente Aún no mencionan fecha No sé si saldrá este año Probablemente sea el siguiente No importa gente Yo lo esperaré Con muchas ganas Y con el hype a tope Y pues bueno gente Ahora sí Vamos Con la despedida Ok gente Esto de aquí como pueden ver Esto va a ser una locura Había muchos espacios vacíos Por lo cual eso quiere decir Que faltan más personajes O sea Es que O sea Imagínense que se agreguen A los de Super Hero Cojan Bestia O se imaginan que agreguen A los personajes De los manga O sea El Ultra Ego Lo rompería todo Black Freezer Lo petaría gente Aún no les puedo decir Cual En mi opinión Mi opinión Es el mejor juego De Dragon Ball Así es gente Porque todavía Tengo que probar El ¿Cómo se llama? El FighterZ El FighterZ El Genoverse 1 y 2 El ¿Cómo se llama? Sparking Hero También Yo ya he jugado El Budokai 3 Obviamente que me encanta Y ojalá Tenerlo en el canal También he jugado El Budokai 3 Igual No está nada mal Igual me ha gustado Gente Pero me gusta más El Tenkechi 3 Entonces Ya cuando termine De probar todos los Dragon Ball Ahí ya les daré Mi opinión gente De cuáles Todos son Todos son O sea Ya sin probarlos Ya les digo Que los 4 Todos los juegos de Dragon Ball Bueno No me refiero a todos Todos Sino que El Genoverse 1 El 2 Fighters El Sparking El Budokai El Tenkaichi 3 Y el Budokai 3 Estos 6 Son Son juegos Increíbles De Dragon Ball Gente Pero ahora ya Cuando pruebe ya Los 4 que faltan Ya les voy a decir Gente De esos 4 Gente De esos 6 Gente Cuál es Mi ranking Bueno voy a ver Porque yo no soy muy bueno Haciendo rankings Es complicado Por ejemplo Ranking de películas O así Pero bueno gente Ahí ya se verá Después Cuando probemos El último El Sparking Que les hace Una locura El modo historia No sé que más Trae gente Poco a poco Se irán Revelando El primer trailer Salió el 7 de diciembre Y apenas Casi Casi Dos meses después Salió el segundo trailer Así que eso quiere decir Que podríamos tener Un tercer trailer Tal vez En marzo A finales de marzo Por ahí Y obviamente Lo estaré reaccionando Aquí en el canal Y por lo que la gente Ya hasta aquí Llega este video Reacción Yo creo que Yo sé que Estaban con Esa es la segunda parte De De cosa más Del video más visto De mi canal Pero voy a tener que esperar Nada más un par de días Gente Solo un par de días Ya que Me surgieron Algunos problemas Pero se les juro Que para esta semana Lo van a tener Y por lo que la gente Ahora sí Espero que les haya gustado Denle un gran plazo De like Suscríbanse para llegar A los 120 Ahora sí Ahora sí gente Espero que les haya gustado Denle un gran plazo De like Suscríbanse para llegar A los 1300 Suscriptores Y no olviden De activar la campanita Para que YouTube Les avise Cada que yo suba Un nuevo video Y nos vemos gente En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal!